Una responsabilidad de todo gobierno es cuidar de sus ciudadanos, ya sea que estén dentro del país o que ellos estén fuera del mismo. Por eso es que se establecen embajadas para proveer asistencia a todo aquel ciudadano que se encuentre de viaje o que se encuentre residiendo en otro país. Porque esta es una competencia de nuestro gobierno, el proveernos asistencia, el cuidar de su ciudad. Se supone que la iglesia es precisamente una embajada para el reino de Dios. Se supone que es un lugar donde tú puedes acudir y donde vas a ser enseñado en el lenguaje, en el idioma que se habla en el reino. Vas a ser enseñado en los valores que se utilizan en el reino, vas a ser enseñado en la normativa y vas a ser enseñado en los privilegios, las obligaciones y los derechos que tiene. Y ese es el papel que cumple la iglesia con respecto al reino de Dios, acá en la tierra. En consecuencia, se equipa a estos ciudadanos con los recursos del cielo para que tengan una vida efectiva acá en el planeta tierra. Al hacernos ciudadanos del reino de los cielos, nosotros no abandonamos nuestra ciudadanía como bolivianos. Pero eso sí, que la ciudadanía del reino de los cielos se ejerce donde quiera que tú vayas, porque esta es una ciudadanía universal. Por eso es que nuestra constitución dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando Jesús fue llevado frente a Pilatos, este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y mire lo que Jesús le respondió. Se encuentra en Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.